Continuamos en la unidad segunda de asesoramiento fiscal en los principales impuestos y concretamente estamos en el tema 3 y vamos a ver la declaración resumen anual modelo 390, pero una práctica. En ello vamos a recordar simplemente que este modelo que vamos a cumplimentar se aprobó en la orden 3111 en el año 2009 el 5 de noviembre y que la última modificación vigente es del año 2015 la 2429 de fecha 10 de noviembre. Además, tenemos que tener en cuenta que lo que vamos a hacer es una declaración de carácter informativo. Vamos a proporcionar a la agencia tributaria más información además de la que ya le hemos proporcionado en el modelo 303 que es la autoliquidación periódica. Va a recoger obviamente las operaciones realizadas a lo largo del año natural y los obligados tributarios son aquellos que han presentado estas autoliquidaciones periódicas. Excepto los casos que vimos en la primera parte del tema. Por último, el plazo de presentación, como recordaréis, es del 1 al 30 de enero. ¿Cómo vamos a trabajar este caso? Pues igual que los demás. Os doy unos datos que son inventados y a partir de ahí vamos a trasladar esta información al modelo 390 descargándonos el programa desde la web de la agencia tributaria. Empezamos con el caso práctico. La sociedad se llama Inventada Supuesto SL con este NIF B00000000 y realiza las siguientes actividades. Según el IAE es la 644.1 y además el 419.1 Industria del pan y la bollería. ¿Datos de representante de esta sociedad? Pues nombre y apellidos tendríamos que poner su NIF, la fecha del poder y la notaría que realizó esta escritura de constitución. Dicho esto, ¿con qué datos vamos a contar? Aquí aparecen las declaraciones que hemos realizado trimestralmente, sus datos, o sea, aquellos datos que nosotros presentamos a la agencia tributaria. En el primer trimestre tuvimos esas operaciones con esos importes, al igual que el segundo, tercero y cuarto. Todas esas operaciones de los cuatro trimestres se suman y nos da un total anual. Ese total anual es el que nosotros tendremos que traspasar, trasladar al modelo 390. Al igual pasa con el IVA deducible. ¿Qué cambiaría respecto al 303? Que si recordáis, en el 303 los importes de estas operaciones no los pide globalmente. Es decir, no nos solicita, no exige que esos importes sean presentados por tipo de IVA, sino todo globalizado. Pues no, en el 390 sí que nos pide que se lo digamos por tipo de IVA. Así que, al igual que con el IVA de vengado, aquí está el IVA deducible por trimestres, primero, segundo, tercero y cuarto, y totalizado. Eso sí, como observáis, por tipo de IVA y operación, obviamente. ¿Qué datos más vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar cuál ha sido el resultado de la liquidación durante los trimestres. En el primero nos dio un resultado a ingresar de 3.545. En el segundo trimestre, 2.512,30. En el tercer trimestre, 2.861,10. Y el cuarto, este último, ha salido un importe a devolver o compensar, un importe negativo de 1.984,40. ¿Vale? El total anual 6.934 euros es lo que nosotros, la sociedad, ha ingresado a la agencia tributaria. ¿Qué más nos van a pedir? Nos van a pedir otras operaciones realizadas. Recordar que en el modelo 303 había un apartado que era información adicional. Ahí nos pedían, por ejemplo, lo que a nosotros nos interesa para este ejercicio, entregas intracomunitarias, exportaciones. Pues eso mismo lo tenemos aquí. Primer, segundo, tercero y cuarto trimestre. El total, que es lo que nos interesa en el 3.90, 16.500 de entregas intracomunitarias, exentas. Además, exportaciones de bienes corrientes, exentos por 14.000 euros. Y una cosa más, nos pide que le digamos las operaciones en régimen general, interiores. Tanto de bienes como de servicios, pero solamente las interiores. Dicho esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a acceder a la agencia tributaria. Tenemos aquí la página web de la agencia tributaria. Como siempre, accedemos a Sede Electrónica. Dentro de Sede Electrónica, Impuestos y Tasas. Accederemos a IVA. Y dentro de IVA, en este caso, necesitamos esta opción, modelo 390. Por lo tanto, procederemos a la primera opción, que es descargar el programa de ayuda, modelo 390, primera opción. Elegimos el ejercicio, en este caso, 2016. Y elegimos, según sea nuestro sistema operativo. En mi caso, elijo el primero. Y en este momento, procederemos a descargar. En la parte inferior, veréis cómo está procediendo a la descarga. Y tendréis que seguir cada uno de los pasos. Ejecutar esta aplicación. O si os da algún problema, normalmente viene asociado a que Java no está actualizado. Actualizáis Java, desde esta misma página, como veis aquí. Descarga e instalación de la máquina virtual Java. Y de esa forma, os dejará instalar el programa. Tenemos ya el icono en el escritorio. Le daremos IVA 2016. Y aquí vamos nosotros a cumplimentar. Modelo 390. Y le decimos que queremos una nueva declaración. Inventada a supuesto. Y le damos. Aceptamos. Y nos carga los datos. Vale. Como veis en esta primera pantalla, en el margen superior derecho, veis que estamos en la página 1, apartado 1. Y comienza pidiendo, como siempre, el NIF. Que nos identifiquemos. Veis, en ese momento está tratando, está pensando que somos personas físicas porque nos pide nombre, primer apellido y segundo apellido. En el momento en que nosotros le digamos que somos una sociedad, al introducir el NIF B00000000, y al darle intro, nos borra ya nombre y apellido, y aparece razón social o denominación. Teléfono, razón social, recordar, inventada, SL. Ya la tenemos. Ahora, aquí tenemos que ir cumplimentando lo que nos pide. Nos dice, registro de devolución mensual en algún periodo del ejercicio. No es el caso, no señalamos con una cruz, ¿vale? Si no, tendríamos que señalar aquí con una cruz. Nos pide, régimen especial de grupo de entidades en algún periodo del ejercicio, tampoco en nuestro caso. Por lo tanto, todo lo que es la parte que se refiere a esta opción, la omitimos. Concurso de acreedores. Tenemos que decirle sí o no. Le decimos que no. Siguiente. ¿Ha optado por el criterio especial de criterio de caja? No. Y por último nos pregunta, ¿ha sido destinatario? Vale. Pues no. No he optado por el régimen especial de criterio de caja, que era la pregunta anterior, y tampoco soy destinatario. Le decimos que no. Pues ya tendríamos cumplimentada la primera página, el primer apartado. Siguiente. Nos pide la actividad. Recordad que la actividad, tenemos dos epígrafes, el 644 comercial por menor, pasteles, confitería y lácteos, y el 4191 industria del pan y bollería. Pues vamos allá. Aquí, en la actividad principal, abrimos el desplegable y le decimos en qué grupo nos encontramos. Le hemos dicho que la actividad, el epígrafo era el 644, tenemos que buscar, bajar hasta encontrar el 644, o el rango donde se encuentre. 620, aquí, entre 640 y 669. En el momento en que pinchamos arriba, abajo, nos muestra el epígrafe justamente de ese rango, entre 640 y 669. En nuestro caso es 644, aquí lo tenemos, señalamos y le damos a aceptar. Ya estaría. Seguimos, intro, y en este momento nos dice si hay alguna actividad más. En nuestro caso sí, pues repetimos la operación, pero ahora buscamos el grupo 4. Del 400 al 499. Al señalar, igual, bajo, nos muestra el epígrafe. En nuestro caso es el 6191. A ver si lo encuentro aquí. Lo mismo, le damos a aceptar y ya lo tenemos puesto. Si existiesen más epígrafes, más actividades, simplemente tendríamos que proceder a realizar el mismo proceso. Tenemos ya la página 1, la parte 2. Tercera, datos del representante. Pues eso, como habéis visto, también lo hemos tratado. El dato del representante era esto. Nombre, apellido, apellido, nuestro NIF. La fecha de poder, 13 del 3. Y notaría, pues la del señor XXX. Datos del representante. La primera parte para persona física y entidad sin personalidad jurídica. No es nuestro caso. Y además está desactivado. Vale, no podríamos poner nada. Ponemos el nombre, el apellido y el apellido. Y ponemos el NIF. Porque si ponemos uno erróneo nos va a saltar el aviso. La fecha de poder, hemos dicho que era el 13 del 3 de 2010. Y el notario, notaría, XXX. Bueno, 4X. Ya tendríamos dentro de la página primera el apartado tercero. Y ya vamos a las operaciones. Vámonos a trasladar esos datos de esas cuatro declaraciones que hemos realizado durante el ejercicio a este modelo 390. ¿De qué forma? Pues conforme ellos nos los vaya solicitando. Vamos allá. Primero, hemos dicho que como iba de vengado, si queréis le vamos a echar un pequeño vistazo para que lo veáis. La siguiente. Aquí tenemos los datos que nos van a pedir. ¿Vale? Con sus totalizaciones. Nosotros trasladaremos, como hemos dicho, los totales que aquí aparecen. Tenemos régimen ordinario. Hemos dicho que en régimen ordinario esta actividad tiene tres tipos de IVA. ¿Vale? Realiza ventas con los tres tipos de IVA. Por lo tanto, en el primero, en el 01, nos pide la base imponible que tribute, que tenga el tipo de gravamen al 4. Bueno, pues nosotros la buscamos, nos lo habrá dado ya en nuestro programa, el programa contable que utilicemos, y nos dice que son 153.000 euros. Pues nada. Cumplimentamos, intro, y nos calcula la cuota. Al 10, ¿qué nos ha dicho que tenemos? 178.000. Pues igual, procedemos a poner el importe y nos calcula la cuota, 17.800. Y al 21, ¿tenemos alguna venta realizada a ese tipo? Pues lo miramos y sí, tenemos 26.000 euros. Pues nada, ponemos los 26.000 euros y automáticamente nos calcula la cuota. Ya tendríamos el régimen ordinario, es decir, las ventas de bienes que hemos realizado interiormente. ¿Vale? Ahora, operaciones intergrupo no es nuestro caso, por lo que vamos bajando. Régimen especial de criterio de caja tampoco. Y llegamos a las adquisiciones intracomunitarias. ¿Qué pasa en este caso? Que tenemos que ver, que lo vamos a hacer de la siguiente manera. Esto lo pondremos, este dato, cuando lleguemos al IVA deducible y veamos si tenemos alguna adquisición de IVA deducible. Si fuera así, que tenemos una deducción de IVA de adquisición intracomunitaria, automáticamente volveríamos al IVA de vengado y autorrepercutiríamos el IVA. De momento, yo me lo salto y vamos a ver qué otras operaciones hemos realizado de ventas. Tenemos en régimen de recargo de equivalencia. Pues vamos allá. Buscamos hasta que lleguemos al régimen de recargo de equivalencia. A ver, ahora volveremos. Recargo de equivalencia. Tenemos dos tipos. El 0,5, que equivale al 4 en IVA, y el 1,4, que sería su correspondiente al 10. Por lo tanto, vamos a trasladar esos datos. Al 0,5 hemos dicho que tenemos 15.400 euros. Con una cuota de 77 euros. Y al 10, que sería la opción del 1,4, es un total de 8.500. Hemos realizado ventas a comerciante minorista por 8.500 euros. Vale. Ya tenemos también el recargo de equivalencia. Si seguimos bajando, veremos que ya nos da la suma ya del total de cuota de IVA, además del recargo de equivalencia. 29.576. Acordaros, nos falta introducir el dato de las adquisiciones intracomunitarias de bienes, en este caso. Si existen, para eso tendremos que llegar al devengado. Y pasamos a la página siguiente. La página tercera. Ya tenemos el IVA deducible. También, como veis, lo tenemos separado como por grupos. Vamos a ver qué tenemos. De todas estas celdas, qué tenemos que cumplimentar. Los datos que tengamos que trasladarle. Obviamente, el resto se quedará vacío. Aquí, como veis, aparecen distintos tipos de IVA. Nosotros vamos a utilizar exclusivamente el vigente, que es el 4, el 10 y el 21. Bueno, ¿tenemos operaciones al 4, el 10 y el 21? Pues sí, hemos realizado compras de los tres tipos de IVA. Pues vamos a decírselo. Al 4, casilla 190. De IVA deducible en operaciones interiores de bienes y servicios corrientes. Tenemos al 4, 70.000 euros. Introducimos los 70.000. ¿Qué pasa aquí? Que no nos da la cuota. Por lo tanto, somos nosotros los que manualmente tenemos que proporcionarla. 70.000 al 4, son 2.800 euros. Al 7, nada. Al 8, nada. Llegamos a la casilla 603, de tipo 10% de IVA. Y aquí hemos hecho unas compras de 97.000 euros. ¿Vale? Ya las tenemos. ¿Y cuál es la cuota? 9.700. Vale. Ya tenemos dos. Pasamos hasta el 21. Al 21, ¿qué compras hemos realizado a lo largo del ejercicio? Pues hemos realizado un total de compras por valor de 14.200 euros. Reducimos el importe, 14.200 euros. Y la cuota, 2.982 euros. Pues ya tendríamos una parte, un apartado. El IVA deducible de operaciones interiores de bienes y servicios. ¿Hemos hecho alguna operación más que nos dé derecho a deducir el IVA? Sí. Tenemos operaciones corrientes, pero en este caso de bienes de inversión, de ese inmovilizado. Pues nada. Vamos a buscar donde tenemos que introducir ese importe. Ya nos aparece aquí operaciones interiores de bienes de inversión. Lo vemos, IVA deducible en operaciones interiores de bienes de inversión. Esa compra de este bien, ¿en qué tipo de IVA? Al 21. Muy bien. Pues elegimos la celda, la 613. En este caso es al 21. Y ha sido por la compra ascendido a 32.000 euros. Con un IVA de 6.720 euros. Pues ya tenemos otra cosa. Hemos metido operaciones interiores, tanto de bienes y servicios como de bienes de inversión. En celdas separadas. Otra cosa. Tenemos importaciones también de bienes corrientes. Y si recordáis, me estoy dejando la adquisición intracomunitaria para el final. Tenemos una, pero la vamos a dejar para el final. Vamos a por la importación de bienes corrientes. Importación de bienes corrientes. Empezaban aquí. Vemos si es el caso. IVA deducible en importaciones de bienes corrientes. Pues sí. Es aquí donde tenemos que introducir el dato. Y esa compra. ¿A qué tipo? Al 4%. Y el total del año, 11.000. Pues buscamos la celda del 4%. Está aquí, la 202. El importe, hemos dicho, 11.000. Calculamos la cuota, 440. Y ya lo tenemos. Ya tenemos otra. ¿Qué operaciones? ¿Hemos hecho alguna compra más? Pues sí. Hemos hecho la adquisición intracomunitaria de bienes corrientes. Y en este caso, vamos a buscar a ver dónde está. Seguimos bajando. Tendremos que pasar a la página siguiente. Y aquí, en la tercera opción, tenemos IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de bienes corrientes. ¿Qué nos preguntamos? Lo de siempre. ¿En qué tipo de IVA hemos hecho esa adquisición? Pues de al 21% por un importe de 4.000 euros. Pues vamos allá. IVA deducible en adquisiciones de bienes corrientes al 21, la casilla 629, por importe de 4.000 euros. 4.000 euros, la cuota 840 euros. 840 euros. Vale. Esto que supone recordar adquisición intracomunitaria, vamos a deducirnos un IVA que debemos autorrepercutir. Para ello, volveríamos a la página, donde está aquí el IVA, como veis, de vengado. Y en la opción, en la casilla, adquisición intracomunitaria de bienes al 21, pondríamos el mismo importe. Lo hemos deducido, lo estamos autorrepercutiendo. Por importe de 4.000 al 21. Aquí sí que nos lo calcula, 480. Pues hasta aquí tendríamos las operaciones realizadas con derecho a deducción y con obligación de devengar IVA. Ya las tenemos. Vale. Vamos a ver qué nos dice. Respecto al IVA devengado, tenemos un total de IVA devengado de, como veis aquí en la casilla 47, 30.416 euros. Ese es el IVA devengado. Y ahora vamos a buscar el IVA deducible. Tenemos derecho a deducir. Aquí está. Casilla 64, suma de deducciones 23.482 euros. Pues en la siguiente ya tenemos el resultado en el régimen general. Los 30.416 menos los 23.482. Total, 6.934 euros. Esa sería, si nosotros solamente hiciéramos una declaración anual en el ejercicio, pues en este momento, después de ver todas las operaciones, tendríamos que ingresar, según estos resultados, 6.934 euros. Pero, como lo hacemos trimestralmente, ya lo hemos ido ingresando a la agencia tributaria. ¿Quedan más importes, más información que ofrecer? Pues en esta página 5 son en régimen simplificado. Por lo tanto, nosotros, tanto la 5 apartado 1, 2, como 3, lo omitimos. Y llegamos a la página 6. Como veis aquí, nos ha trasladado el programa este importe. Si recordáis, era el resultado en el régimen general. 6.934. Nos dice si tenemos para compensar cuotas del ejercicio anterior. En el ejercicio anterior, no. No tenemos cuotas para compensar. Por lo tanto, en esta página pasaríamos. Seguimos en la página 6, apartado tercero. Nos dice que le digamos cuál ha sido el total del resultado a ingresar durante las autoliquidaciones de IVA en el ejercicio. Es decir, cada vez que yo he hecho mi autoliquidación cada trimestre, ¿cuál ha sido mi resultado? He ingresado, se me ha quedado a compensar. ¿Cuál ha sido? Aquí está. Tenemos el resultado del régimen, tanto el primero, segundo, tercero, como cuarto. Y el total, ¿veis? 6.934. Pues estos datos vamos a trasladarlos al modelo 390. En el primer trimestre hemos dicho 3.545. Perdón, he puesto un 6. 3.545. Segundo trimestre, 2.512 con 30. 2.512 con 30. El tercer trimestre. Llegamos aquí. Y son 2.861 con 10. Y el cuarto. ¿He hecho algún ingreso? Nos está diciendo, no, resultado de la liquidación. Nos está pidiendo los ingresos que ya hemos realizado. No recordar que daba negativo, menos 1.984 con 40. Por lo tanto, en el cuarto trimestre no tendré que poner ningún importe. Le damos a aceptar y tenemos 8.919 con 40. Y ahora nos dice, si el resultado de la autoliquidación del último periodo es a compensar o a devolver, díganos usted cuál ha sido el importe. ¿Qué quiere que sea compensar o a devolver? Hemos elegido la opción de devolver. ¿Por qué importe? 1984 con 40. Vale, pues ya lo tenemos. Seguimos. Nos pide, si recordáis, en el modelo 303 había un apartado, además del IVA de vengado y el deducible, el que nos decía información adicional. Pues esa información adicional parte la tenemos aquí, en la página 6, el apartado décimo, y nos dice volumen de operaciones. Si recordáis, hemos visto en el enunciado que teníamos operaciones, entregas intracomunitarias por un total de 16.500 y exportaciones por 14.000 euros, además de operaciones en régimen general, interiores, por 357.000. Pues vamos a trasladar esos datos a estos apartados. Operaciones en el régimen general, 357.000 euros. ¿Vale? Entregas intracomunitarias, tenemos 16.500 y además la casilla 104 nos permite también introducir el importe de las exportaciones. Exentas, con derecha deducción, lo miro, y han sido 14.000 euros. Pues introducimos el importe, 14.000 euros. Y en este momento, como no tenemos nada más en este apartado, ni en el siguiente, que se trata de adquisiciones exentas, nuestra empresa no ha realizado ese tipo de operaciones, por lo tanto, pasamos de estas páginas en la 7 y lo mismo pasaría con la 7 de segundo apartado, ¿vale? Que hablamos de prorratas o la 13 que habla de los regímenes de deducción diferenciados. Por lo tanto, con esto habríamos llegado al final. Ya está, recordad. Hemos trasladado la información de los modelos 303 al 390, totalizados. Y en el caso del IVA deducible, desgrosado por tipo de IVA. ¿Vale? Ya lo tenemos. ¿Y ahora qué tendríamos que hacer? Pues señalar la opción de la bolita para ver si tenemos algún error. Como veis, simplemente nos vuelve a informar de lo que nos ha informado al inicio de esta declaración, de quién no tiene obligación de presentar el 390, pero no tenemos ningún error, no nos ha aparecido el stop. Por lo tanto, si quisiéramos presentarla con certificado electrónico o clave PIN, tendríamos aquí que aceptar y se conectaría con la agencia tributaria. ¿Cuál es nuestro caso? Bueno, pues vamos a decirle simplemente que nos muestre un borrador. Nos dice que se va a conectar y que va a crear el borrador. Le damos a continuar. Y ya tenemos aquí, ya nos muestra nuestro borrador. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Con los datos, recordad, donde hemos dicho que no, aparecen los epígrafes, los dos que hemos señalado. Datos de representante, nombre, apellido, apellido, con el NIF, que ya tenemos el resto de datos. Los del IVA de vengado, el régimen ordinario, los tres tipos de IVA. Nos aparece aquí la adquisición intracomunitaria, 840 euros. Si seguimos bajando la totalización sin incluir solo del IVA, sin incluir el régimen de recargo de equivalencia, que aparece ya en la casilla 35, aquí abajo. Y si veis, al final ya tenemos el total de IVA y recargo de equivalencia, 30.416. Vamos al deducible, en el mismo caso, al IVA, al IVA, al IVA y al XXI. Seguimos. El bien de inversión en la casilla 613. La adquisición intracomunitaria por 11.000, la parte deducible. Aquí tenemos el bien de inversión por 32.000. Eso ha sido una compra interior. Aquí tenemos una... Esto ha sido una importación de bienes corrientes por 11.000. Y aquí ya tendríamos la adquisición intracomunitaria por 4.000. Estos son todos los datos. Nos suma todo el IVA deducible y nos hace ya la resta. IVA devengado menos IVA deducible. Saldría 6.934, que es lo que ya hemos visto. Nos lo muestra. Y aquí terminaría la complementación del 390.